No vuelvan a ver más 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 ¡Vamos! No, 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 no Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios serán alabanza Y entonces dirán las pasiones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios serán alabanza Y entonces dirán las pasiones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozare, me gozare, me gozare Me gozare, me gozare, me gozare Me gozare en Dios ¡Eh! 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 ¡Un, dos, tres! Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en probar Me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en probar Me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Toda la noche sin parar, adiós gracias al Señor Que se lo buscó, me va a pisar Me descendré Toda noche sin parar Me aclaró gracias al Señor Que se lo buscó, me va a pisar Me descendré De Israel Toda noche sin parar Me aclaró gracias al Señor Que se lo buscó, me va a pisar Me descenderé Toda noche sin parar Me aclaró gracias al Señor Que se lo buscó, me va a pisar Me descenderé De Israel Hoy me aclaró gracias al Señor Que se lo buscó, me va a pisar Que se lo buscó, me va a pisar Que se lo buscó, me va a pisar ¡Cuidado! Hoy me aclaró gracias al Señor Que se lo buscó, me va a pisar Me aclaró gracias al Señor Que se lo buscó, me va a pisar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!